Colocity Records presenta Edición Independencia Volumen 1 Produce Estab de DJ Tu querías cumbia Coge cumbia Estaba en mi planchito una mañana linda esperando Tocaba mi guitarra, sonaba notas sueltas y componía Quería una canción que fuera la mejor de mi vida Así compuse esta canción que nace del corazón Así compuse esta canción que nace del corazón Un país, un país que limpia su país Están ahí, las razas todas en mi país Cuando al fin todos comprendan que mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Estaba en mi planchito una mañana linda de verano Tocaba mi guitarra, sonaba notas sueltas y componía Quería una canción que fuera la mejor de mi vida Así compuse esta canción que nace del corazón Así compuse esta canción que nace del corazón Mi país, mi país que limpia su país Están ahí, las razas todas en mi país Cuando al fin todos comprendan que mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Es salvadoreñas Las mujeres más lindas de este mundo ¡Ay! Salvadoreñas Salvadoreñas que lindas son Que me han robado el corazón Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Esas hembras con su caminar me hacen delirar Sonrisa de un jardín de amor Que el que plantó Esas hembras con su caminar me hacen delirar Sonrisa de un jardín de amor Que el que plantó Y la canción más linda para la mujer madera Salvadoreña Salvadoreñas que lindas son Que me han robado el corazón Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Esas hembras con su caminar me hacen delirar Sonrisa de un jardín de amor Que el que plantó Esas hembras con su caminar me hacen delirar Sonrisa de un jardín de amor Que el que plantó Esas hembras con su caminar Esas hembras con su caminar me hacen delirar Sonrisa de un jardín de amor Sonrisa de un jardín de amor Que el que plantó Y esto como dije A la mujer más bella del mundo La salvadoreña Desde Cojutepeque, Cuscatlán El Salvador Escuchas a Henry DJ Cuántas fristezas Cuántos engaños Yo he sufrido Por un amor Que me ha pagado mal Mi corazón Ya está cansado De tus mentiras Por eso hoy Se los vengo a dejar Barato Yo vendo un corazón Barato Porque alguien me engañó Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato Yo vendo un corazón Barato Con esperanza de amar Barato ¿Quién me puede ayudar? Cuántas fristezas Cuántos engaños Yo he sufrido Por un amor Que me ha pagado mal Mi corazón Ya está cansado De tus mentiras Por eso hoy Se los vengo a dejar Barato Yo vendo un corazón Barato Porque alguien me engañó Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato Yo vendo un corazón Barato Con esperanza de amar Barato ¿Quién me puede ayudar? Barato 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 Debo, debo de aceptar que todo fue un martirio Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón por no haberte creído Y se siente ofendido Y hoy llevas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pues tú amas a otro mal Maldita mi duda fue fatal Y es la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo Y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores y azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar No sé qué sentiste desde el altar al verme llegar Cumbia, cumbia, cumbia El salvador pa'l mundo Con coco Debo, debo de aceptar que todo fue un martirio Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón por no haberte creído Y se siente ofendido Y hoy llevas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero tú amas a otro mal Maldita mi duda fue fatal Y es la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo Y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores y azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar No sé qué sentiste desde el altar al verme Ay, la chanchona de Arqueodio Pa' gozar la cumbia, compadre Pa' gozar la cumbia, comadre Se precisa una chanchona Y una buena tumbadora Se precisa un acordeón Y un violín bien sabroso Un gran cántaro de chicha Y una caña sabrosita Y una hembra bien sabrosa Que me grite Se precisa una chanchona y una buena tumbadora Se precisa un acordeón y un violín bien sabroso Un cancán-taro de chicha y una caña sabrosita Y una hembra bien sabrosa que le grite Wepa, 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 wepa wepa Wepa, 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 wepa Wepa, wepa, wepa wepa Wepa, wepa, wepa Ay, sabrosito mamita, siéntelo con Arcadio y su chanchona Y me dice, wepa, 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 Yo sé, Lora, Lora Tonta, porque quieres que te quiera, que te quiere y ya no quieres ni besarme Tonta, tonta, por la noche ya no duermo, solo pienso en lo que me está pasando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo no te cases Tú te lo buscaste, es que ella dice, deja de quejarte Tonta, porque quieres que te quiera, que te quiere y ya no quieres ni besarme Tonta, tonta, por la noche ya no duermo, solo pienso en lo que me está pasando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo no te cases Tú te lo buscaste, es que ella dice, deja de quejarte Tonta, porque quieres que te quiera, que te quiere y ya no quieres ni besarme Tonta, tonta, por la noche ya no duermo, solo pienso en lo que me está pasando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo no te cases Tú te lo buscaste, ella dice, deja de quejarte El pueblo salvadoreño tiene el cielo por su umbrero El pueblo salvadoreño tiene el cielo por su fe Sanarle tu dignidad, en la búsqueda del tiempo En que florezca la tierra, por los que ando cayendo En que venga la alegría, alabar el sufrimiento En que venga la alegría, alabar el sufrimiento Dale que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha Dale que empujando al sol, se acerca la madrugada Dale que la lucha tuya es dura como una muchacha Cuando se entrega el amor, pon el alma liberada Y dale salvadoreño, dale, que no hay pájaro pequeño Dale, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Pero dale salvadoreño, dale, que no hay pájaro pequeño Dale, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Al verde que yo le canto es al color de tus maizales Y al verde de los cerros y las playas tropicales De la paz al guachorán, mi país está muy triste Pero el salvador resiste a cualquiera del final Y dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Pero dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul Dale que tu limpia sangre germinará sobre el mar Y será una enorme rosa de amor por la humanidad Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul Tendrás que llenar el mundo con trabajo y sudor Y reconstruir el pueblo del divino salvador Pero dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Pero dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Con zapatos de tacú, las nenas se ven mejor Que con zapatos de piso Con zapatos de tacú, luces en la patorría Cuando se ponen vestidos Con zapatos de tacú, las nenas se ven mejor Y caminan con estilo Con zapatos de tacú, nos provoca, nos incita Nos arranca mi suspiro Con zapatos de tacú, se mueven Como con ramadas para coquetear Con zapatos de tacú, se mueven Y sus movimientos nos hacen babear Mira nada más, lo que viene ahí Es una chulada con zapatos de tacú Mira nada más, yo sería feliz Si ella me aceptara, le daría todo de mí Pero que rico bailas Y que tacú Con zapatos de tacú, las nenas se ven mejor Que con zapatos de piso Con zapatos de tacú, luces en la patorría Cuando se ponen vestidos Con zapatos de tacú, las nenas se ven mejor Y caminan con estilo Con zapatos de tacú, nos provoca, nos incita Nos arranca mi suspiro Con zapatos de tacú, se mueven Como con ramadas para coquetear Con zapatos de tacú, se mueven Y sus movimientos nos hacen babear Mira nada más, lo que viene ahí Es una chulada con zapatos de tacú Mira nada más, yo sería feliz Si ella me aceptara, le daría todo Y con cucuría ¡Bravo! 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 Te dicen que yo soy un vagabundo Que no tengo rumbo No sé a dónde voy No tengo dinero De hambre me muero Mi cama y mi casa son Lo que yo prefiero Pero tengo para ti Un hermoso corazón Yo lo guardo para ti Un hermoso corazón Mira hasta dentro de mí Un hermoso corazón Cuando quieras te lo doy Un hermoso corazón Aventurero 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 Yo soy Aventurero 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 Yo soy Todos me critican, que ande mal vestido Dicen tantas cosas, que mejor olvido Sin embargo siempre voy, sonriendo a la vida Sonriéndole al mundo voy, soy aventurero Pero tengo para ti, un hermoso corazón Yo lo guardo para ti, un hermoso corazón Mira hasta dentro de mi, un hermoso corazón Cuando quieras te lo doy, un hermoso corazón Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy Rosa Nema con Marito Rivera Y bravo Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero yo soy Uh, un vagabundo no quiero ¡Äask04, aventurero yo soy! Uh, un vagabundo no quiero ¡Bravo!